Leda Boyle y también a la directora, en este caso Mariela Anelo, porque como sabemos y hemos tenido la oportunidad de charlar con diferentes integrantes del CAR que siempre o están recibiendo visitas o son protagonistas de intercambios o de participaciones, como es el caso en esta oportunidad que han sido invitados a participar de una competencia que se dará a nivel nacional y donde el protagonismo tiene que ver con uno de los alimentos que ustedes elaboran. Así que en primer lugar agradecerles por acercarse a los estudios del VER TV, por contarnos también desde el CAR, le mandamos el saludo a Alejandra que siempre nos informa de lo que va sucediendo y a ustedes también por estar y permitirnos ser parte desde algún lugar. ¿Cómo llega esto al CAR? ¿Cómo se da esta posibilidad de participar? Bueno, ante todo buenas tardes y bueno, como lo han mencionado recién, el CAR ha estado en otras oportunidades también siendo partícipe de un montón de eventos que se dan tanto a nivel regional como nacional e internacional. Y en esta oportunidad es a raíz de una de las producciones que tenemos dentro de nuestra institución que está vinculada con la elaboración de productos lácteos. Viene sabido que dentro del colegio agrotécnico no solamente enseñamos actividades vinculadas con la producción primaria, sino que también los caminos productivos que van siguiendo todas esas cosas que surgen a partir de la producción primaria y una de ellas es esta de la transformación de la industria lechera. El CAR desde hace muchos años tiene implementado talleres didácticos productivos, el camino de la leche llega a la industria y se elaboran variedades de queso, dulce de leche, yogur, a manera de taller. Entonces, los chicos, tanto del nivel primario como del nivel secundario, tienen la posibilidad de aprender haciendo durante todas las semanas del año. O sea, no hay un corte. Siempre están aprendiendo y, por decir de alguna manera, mejorando todas las cuestiones productivas vinculadas a cada casa. La ingeniera Leda Boyle, que es la que me acompaña, está en nuestra institución desde hace tres años a esta parte. Es la directora técnica y desde sus comienzos ha gestionado la posibilidad de que el colegio adquiera todas las normativas y las puede implementar vinculadas a la seguridad en el trabajo y también, bueno, gracias a ella también y a contactos del colegio, tenemos acceso a la posibilidad de participar en estos eventos. Ella viene desde la escuela de lechería, junto con también el otro profesional que está a cargo de estos talleres, el señor Fabián. Y, bueno, de a poquito van implementando y van mejorando. Hemos logrado en este último tiempo la habilitación de bromatología, la habilitación de ASAL. Entonces, los productos del colegio que, como decíamos recién, la finalidad es el aprendizaje para los chicos, también es una producción que sirve para el autoagostecimiento de nuestra institución. Y para la venta quizás también, porque siempre escuchamos que los productos del CAR son deseados por todos, así que eso está bueno también para remarcar. Pero todo en el rubro de los quesos, son muy destacados. ¿Y dónde los podemos adquirir estos productos que elaboran CEDES? Bueno, la escuela cuenta con una granjita comercial, que obviamente ahí es donde va el excedente de los quesos, porque siempre la prioridad es el autoabastecimiento. Todas las secciones productivas están hechas para abastecer a un comedor autosustentable que tenemos. Imagínense ustedes que entre desayuno, almuerzo, merienda, ahí recorren la sección del comedor 800 personas. Entre todos los niveles que están participando. Y bueno, el tema de los lácteos es algo muy requerido, obviamente necesario también para la nutrición de los chicos. Y bueno, como les decía recién, año tras año se van incorporando mejoras a la parte productiva. Y obviamente nos está permitiendo, como en esta oportunidad, poder participar de este primer concurso nacional de quesos, dulces de leches, mantecas. Es realmente un orgullo porque participan otras entidades que son pequeñas y medianas empresas, pymes. Entonces, bueno, y la finalidad es un poco conocer cómo está trabajando cada uno en los aspectos de la elaboración de los quesos. ¿Y cómo pudieron llegar a participar de este concurso? Bueno, la gestión, como recién me... ahora me gustaría que hable un poco ella. Sí, nos contabas recién cómo había sido la gestión. Pero a mí me intriga esto porque ella bien marcaba que desde los distintos niveles estudiantiles está la posibilidad y practicidad de aprender a hacer esto. Una vez que llegan los alumnos, con tu coordinación y tu compañero Fabián, ¿cómo se da ese proceso, al menos básicamente y de alguna forma para que nos puedas contar lo que sucede hasta llegar al producto final, que es lo que les permite hoy tener este reconocimiento también? Bien, como dijo Mariela, en el colegio en realidad se da toda la cadena de valor de lo que son los productos lácteos. Partiendo desde la leche en el tambo, los chicos la ordenan, hacen el orden y después esa leche pasa a industrias lácteas, lo que se elabora es justamente el orden y al día, más o menos con el rodeo actual se obtienen mil litros diarios y parte de esa leche se procesa en industria. Se procesan tres tipos de queso, pasta dura, pasta blanda y semidura. Pasta dura es un queso sardo, que es el que es para rallar, el cáscara negra. ¡Rico! Fanática. Sí. Cáscara, el queso pate gras, que es el que tiene agujeritos con ojos, cremoso y eventualmente también se hace saborizado, ricota, para abastecer todo esto, la finalidad principal es abastecer al comedor. Entonces, en función de la demanda y lo que requiere al comedor en ese día, también se hace yogur, que es únicamente para consumo interno. Y bueno, y lo vamos haciendo junto con los chicos. A la mañana, en el taller de derivados de la leche, van los chicos de séptimo grado de la primaria y hacemos todo lo que son pretratamientos de la leche, la limpieza previo a empezar la elaboración, si hay que desmoldar, todo eso, se encargan los chicos más chicos. Y a la tarde dejamos todo listo para que a la tarde los chicos de quinto año y del secundario se encarguen de todo lo que es la producción. Y nada, nosotros obviamente siempre guiados por Fabián, que es el instructor, que está hace más de 40 años y que, bueno, como, a ver, la producción es una producción artesanal, entonces es muy difícil estandarizar una producción cuando no estoy industrializado. Entonces, bueno, el trabajo arduó de 14 años, más de 14 años, así que lograron un producto bastante estándar y bueno, muy bueno, entonces decidimos participar, este es el primer año que se hace, pero también el primer año que nosotros participamos en este tipo de concursos. La finalidad principal nuestra no es concursar desde el punto de vista competencia, sino como, bueno, la mejora continua y porque dan una devolución al final por cada producto presentado, te dan un informe y eso nos sirve a nosotros como, bueno, saber dónde estamos parados. Claro, sí, y de paso motivar. Motivar y continuar, porque siempre está la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no es cierto? Porque uno no se tiene que quedar sino que ir innovando, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a raíz de eso también les quería comentar que hace unos años a esta parte, el colegio tiene una modalidad nueva que es bachiller en ciencias naturales con formación complementaria en biotecnología. Justo hoy en el día. Justo hoy en el día, exactamente. Bueno, y a raíz de eso también se está incursionando en lo que es el desarrollo de probióticos y se van a hacer distintos proyectos de investigación. Estamos a punto de inaugurar un laboratorio nuevo de biotecnología, bueno, con un equipamiento de vanguardia donde vamos a poder hacer, bueno, determinaciones apuntando siempre a lo que es a la mejora en la producción de alimentos y a lo mejor en lo que es la productividad. O sea, en un lugar donde el aprendizaje del chico tiene que ver con lo producido en el campo, no es solamente trabajar la tierra, sino también cómo mejoramos lo que ya está, cómo mejoramos lo que ya se sabe. Y desde el lado, bueno, desde la biotecnología hay en camino y van a ir apareciendo obviamente proyectos de investigación para lograr mejoras en todos los ámbitos, incluido el rubro de la alimentación y de los quesos. Y a propósito de esto, ella remarcaba el gran trabajo, podríamos enmarcarlo, artesanal que se realiza con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo son? Y estimo que también cuentan con herramientas al día de hoy que al menos son necesarias para esto y si proyectan tal vez la posibilidad no de generar alguna industrialización que quite tal vez mayor necesidad de esa mano de obra que le permite otro aprendizaje o otro entendimiento a la hora de elaboración al alumno, pero si tal vez también proyectan jerarquizar este área. Siempre hay proyectos, es como te decía recién, los quesos que elabora el colegio son tradicionales y quesos por excelencia y una apuesta a la mejora en la calidad de este producto que sabemos que está, pero también uno es consciente de que siempre hay algo que se puede mejorar. De hecho, el poder participar en este concurso nos va a permitir estar o compararnos un poco con otras entidades que hacen elaboraciones de quesos y donde han tenido en cuenta, qué sé yo, otros factores, otras investigaciones. Entonces, sirve para crecer. ¿No es cierto? La posibilidad de participar en este que es un concurso nacional es muy importante desde ese lugar, ¿no? Desde lo que uno puede traer más allá de como decía... O los demás aprender de ustedes. También, por supuesto, es de intercambio, es un intercambio mutuo. Y en este caso también vos, sabemos que el producto final es deseado por el paladar de todos, pero hablando de esto, de la calidad del desarrollo, ¿qué características tienen estos quesos que ustedes elaboran en el CAR? Bueno, partimos de una leche que es muy buena calidad, con un alto contenido de grasa, por lo tanto se obtienen quesos bastante sabrosos. También el dulce de leche. Tratamos de usar el menor conservante, el mínimo, indispensable, como para conservar. Bueno, y cuidamos siempre, tratamos de ir manteniendo la producción, o sea, mantener, trabajar en mantener y evitar problemas. Entonces, bueno, es como que ya el volumen producido no es tanto, entonces uno puede estar un poco arriba del producto y mantenerlo. Y además los chicos nos ayudan un montón. Si bien nosotros estamos a cargo, como guías, como instructores justamente, ellos trabajan a la par con nosotros y eso está bueno. Y estos talleres que das con los chicos que ustedes están a cargo como instructores, ¿es todos los días, desde lunes a viernes, o de lunes a lunes, o cómo es? Sí, en realidad desde lunes a jueves se dan los talleres, pero en realidad siempre hay chicos ayudándonos, porque imagínense que el ordenio se hace todos los días. Claro. Hoy nos explicabas básicamente cómo ese es el proceso de elaboración. ¿Cuánto tiempo conlleva quizás, desde que tengo esa materia prima, hasta la elaboración final del queso? Bueno, depende del tipo de queso. Claro. Bueno, depende del tipo de queso. Un queso de pasta dura, que lleva mucho tiempo de maduración, que madura 100 días en cada, más o menos, son 110 días aproximadamente, un queso para rallar, digamos. Sí. Que imagínense que es materia prima parada en una estantería. Y, bueno, el dulce de leche, el queso cremoso, eso ya tiene, es menos tiempo. Ya, una vez que se elabora, el dulce de leche se puede consumir ya el otro día, una vez que se enfría. El queso cremoso tiene menos días de maduración, un mes. Bueno, depende del producto. Claro. Depende del producto y la conservación. Y, finalmente, ¿cuándo va a ser este evento del cual van a formar parte? ¿Dónde va a ser? ¿Qué días? ¿Cómo se están preparando? Bueno, el evento va a ser en Villa María. Lo organiza, junto con varias entidades, la Escuela Superior Integral de Lechería. ¿De Córdoba? De Córdoba. Y se va a dictar el miércoles, jueves y viernes, y la jura va a nacer en tres días. Y, nada, nosotros participamos con tres quesos, perdón, con dos quesos y un dulce de leche. Participamos con el pate de grasa y con el cremoso y también el dulce de leche. Y, bueno, a la espera de la jura y a ver la devolución que nos dan. ¿Y cuántas personas van a ir o...? Eso. En realidad están convocados representantes de cada lugar. Entonces, desde el colegio viajarán dos personas, de cada empresa otras personas, representantes. Porque, en realidad, la jura de todos los tipos de queso lo hace gente que está preparada para eso, ¿no es cierto? Profesionales de eso. Y después ellos van a hacer una devolución acerca de ciertos parámetros de calidad que están evaluando. Ya tuvieron, quizás, previamente la recepción de algunas exigencias a las cuales, quizás, ellos van a estar prestando atención. Obviamente, dentro de este ámbito de producción, ustedes ya tienen, tal vez, esa lectura que pueden hacer. Pero, ¿a qué se le prestará atención? ¿Cuáles son esas exigencias que tienen que dar la respuesta? Porque sí o sí se le presta atención. Sí, ellos se van a basar principalmente en la definición del Código Alimentario Argentino, de los requisitos que debe cumplir según la definición de ese producto. Y, obviamente, las características organolépticas, que son las que pueden, o sea, la textura, el sabor, el aroma, el aspecto físico. Por ejemplo, un queso con ojo, cómo están dispersos los ojos, la cantidad que tienen. O sea, que sea perfecto, lo más perfecto posible. Bien. Y ellos, el jurado va a acceder a estos productos, una vez que ustedes ya están ahí y los llevan, o previamente, quizás, se tuvo que hacer alguna prueba. Previamente ya han estado trabajando, porque son muchas las cosas que tienen que evaluar y son muchas las entidades que se presentan. Claro. O sea, yo vuelvo a repetir, hay, como institución educativa, somos una de las pocas, en realidad la mayoría son empresas que se dedican a esto, de la provincia de Córdoba, Santa Fe y hay otra más, Buenos Aires, me parece que son tres provincias, porque hay una entidad, una subsecretaría, que engloba a estas entidades. Así que, bueno, veremos qué es lo que resulta. Obviamente nosotros conocemos de lo que hacemos, hemos tenido la oportunidad de recibir visitas, entidades internacionales, hasta, bueno, presidentes de la nación en su momento, gobernadores y demás, que todos tienen acceso a la sala de industria de nuestro colegio y quedan fascinados, obviamente, por la calidad del producto que uno está vendiendo, elaborando en un proceso donde participan alumnos y siendo en forma artesanal, cuidando todas las normas de seguridad y de higiene que corresponden. Bien. Bien, algo más que les queda ahí pendiente por decir, por supuesto a la vuelta nos reencontraremos o nos estarán informando, más allá como decían y bien lo marcaba, no importa tal vez el resultado dentro del marco de la competencia, pero sí enriquecedor a modo de aprendizaje, como así también para el producto en sí. Está. Bueno, nosotros muy contentos de tener esta oportunidad, obviamente, y siempre como institución educativa buscamos el progreso, este progreso que después se traduce en una enseñanza para nuestros alumnos. Así que participar en este evento también nos resulta muy grato y permanentemente estamos con desafíos nuevos, tanto a nivel nacional como internacional, como les decía antes, en pos de una mejora de la educación. El CAR todos los años, en forma dinámica, hace intercambios también con países de Europa, donde van los chicos a distintas zonas, a distintas regiones, hacen prácticas, hacen jornadas de capacitación, docentes también que viajan, obviamente lo que se aprende allá también se traduce en el colegio. Ahora en el mes de julio van a estar precisamente viajando alumnos a participar a un encuentro de ciencias que se hace en España, en Barcelona. Y bueno, van a estar junto con profesionales de todas esas áreas. O sea, apostamos a la producción agropecuaria, apostamos a la enseñanza, apostamos a la ciencia, apostamos a la innovación. Entonces, todo lo que uno pueda aprender y todo lo que uno pueda, digamos, traer desde otro lugar e implementarlo en su institución es para el beneficio de los chicos. Exactamente. Bueno, y les vamos a agradecer enormemente por la predisposición desde el primer momento, por acercarse a nuestros estudios y desde ya el mayor de los éxitos que ya con poder ser parte, como bien lo plasmaban con la experiencia, y imagino que eso va a dejar mucho ya de por sí y nos vamos a estar contactando a la vuelta. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo también muy contenta. Y así pasaba, vamos a cerrar esta nota con Mariela Anelo, en este caso directora, como así también con la ingeniera Leda Boyle, contándonos sobre este proceso que les ha permitido y que tendrá lugar estos próximos días, desde mañana al viernes, de ser parte en la provincia de Córdoba, precisamente en Villa María, de este primer concurso nacional de queso y que en este primer concurso el CAR, esta institución benadense, también tiene la posibilidad de participar. Perdón. Bien, no, yo estaba muy bien mencionada porque estamos...